Libertad de prensa no es sólo poder hablar de lo que uno quiere hablar, es poder hacerlo sin represalias ni hostigamientos. Pero psicológicamente nos va a explicar su punto de vista el señor doctor Osvaldo Toscano. Él es un pensador ecuatoriano internacionalista, juzgo que es también un académico especializado en temas internacionales. Y en los temas internacionales lo que está en este momento con mayor vigencia es un terrorismo afianzado en una especie de narcodemocracia que quieren instalar en nuestro país. Grupos internacionales, las transnacionales de la droga. Yo le doy la más cordial bienvenida doctor Toscano. Como todos estamos en este entrevero, no tenemos especialidad de analistas, pero tenemos un primer derecho ciudadano. Opinar, ver a qué se puede atribuir esta circunstancia desquiciada, tremendamente audaz, en la que tenemos que comportarnos con paciencia, más bien reprochar este tipo de mensajes, pero con una infinita paciencia, con absoluta y total tranquilidad. No les hagamos el juego, nos quieren desarmar psicológicamente y entonces los medios tenemos que hacer este reparo social. Gracias. 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 Muy amable a usted por su presencia y Arturo también. Muchas gracias. Bueno, esto en términos generales tiene que relacionarse de una u otra manera con el proceso de paz que se firmó en noviembre del 2016 en Colombia. Lo que estamos viendo son una serie de facciones disidentes de las FARC que evidentemente están vinculadas al gigantesco negocio del narcotráfico. Solo para dar unas cifras como para poder comprender la magnitud de esto. En el gobierno del presidente Pastrana se calculaba que había alrededor de 170 mil hectáreas de cultivo de cocaína. Con el gobierno de Uribe y todo el plan Colombia llegaron a tenerse 40 mil hectáreas calculadas. Y hoy con el gobierno del presidente Santos, la última investigación que se hizo sobre el tema, existen 188 mil hectáreas sembríos de cocaína. ¿Esto qué significa? Que lógicamente hay un crecimiento de la oferta y evidentemente está atado a la demanda de la cocaína específicamente en este caso. Entonces, claro, lo que sucede... La demanda proviene, aclaremos, de la transnacional que se adueñó prácticamente del negocio. Por supuesto. Exactamente. Que esto es lo que digamos hay que... Creo que ha llegado el momento de asumir la realidad. Hay que asumir la realidad. Y no andar por las ramas. Así es. Y uno de los efectos de la firma del Tratado de Paz es que las FARC duraron tanto tiempo justamente porque tenían una cohesión alrededor de ciertos, lógicamente, órganos internos, de códigos, de principios que les permitieron sobrevivir tanto tiempo en la lucha armada. Pero una vez que se firma el Tratado de Paz, las cabezas de las FARC ya en el campo operativo desaparecen aparentemente. Y lo que tenemos es un montón de grupos sueltos, disidentes, vinculados con el negocio del narcotráfico. Entonces, esto que estamos viendo en realidad es el efecto de eso. Digamos, lamentablemente, es muy probable que tengamos que vivir con esto durante mucho tiempo, dado que es un efecto de algo que nosotros no podemos controlar, ni el mismo gobierno de Colombia puede controlar ahora. Pero que dejamos florecer. Que dejamos, digamos, aquí viene la otra parte, la contraparte de la posición ecuatoriana. Si se quiere llegar a un dato concreto, el intento de politizar a las Fuerzas Armadas, la expulsión de la base de Manta, todo esto es parte de un proyecto político que, lógicamente, intentaba subordinar todas las instituciones a su proyecto político. Entonces, esto también debilitó nuestra posición frente a esta amenaza que ya estaba anunciada. Digamos, había varios informes de inteligencia que ya anunciaban estos posibles defectos de la firma del Tratado de Paz. Entonces, lo que tenemos hoy es un escenario, lógicamente, en el que, básicamente, el Ecuador no está preparado para enfrentar esto. Tarde o temprano va a tener que buscar ayuda de países que tienen más experiencia, Estados Unidos, Colombia. Pero este no es un asunto que se va a resolver de la noche a la mañana, y tampoco es un asunto que se resuelve solo en el campo militar. Enfrentarse al narcotráfico es uno de los grandes retos que tienen muchos estados en el mundo. Yo diría la humanidad, ¿no? Exactamente. Y en el caso de países como México, por ejemplo, que han enfrentado el narcotráfico, se puede demostrar claramente que es imposible de vencer. No hay manera de vencer, porque es un negocio que tiene tantas aristas y tiene tantos actores que es imposible de vencer. Con tantos premios. Por supuesto, porque además, fíjese, también tenía yo, para que tenga un dato del tamaño del negocio, en Estados Unidos el kilo de cocaína cuesta entre 20 mil y 25 mil dólares. Y en Europa, 35 mil, hasta llegar a Australia, donde cuesta 100 mil dólares un kilo de cocaína. Entonces, claro, es un negocio bastante rentable y que, lógicamente, va a traer muchas dificultades para poder ganarse en el campo militar. Esta es la realidad y creo que hay que empezar aceptando eso. Esto es efecto de este desarme de las FARC, de este descabezamiento de las FARC. Y es muy similar a lo que pasó en México cuando se desmontó o cuando se extraditó al Chapo Guzmán y el cartel que estaba bajo su mando quedó, lógicamente, sin cabeza y aparecieron cientos de grupos que estaban peleando entre ellos incluso por tomar el negocio del narcotráfico. Lo primero que me parece que debemos reflexionar es el tema de, este no es un problema reciente, es un problema que viene desde hace muchos años, desde hace décadas en la frontera norte. Desde hace tres décadas, básicamente, las FARC empezaron a tomar un posicionamiento muy estratégico y a tender una serie de redes de apoyo vinculadas a la economía de la hoja de coca, que es, básicamente, el gran motor de todo este problema en esa zona, en esa zona fronteriza. Y, evidentemente, que tenemos no solamente actores que tienen que ver, o que tenían que ver con la guerrilla, hoy llamados los disidentes, que, básicamente, se convirtieron, que es un eufemismo, desde mi punto de vista, porque son bandas criminales, eso es lo que son, porque están trabajando para el narcotráfico. Hay una disputa por controlar la producción de la cocaína. Y el corredor, o los corredores. Y los corredores hacia el Pacífico, que hablamos de Tumaco y de Esmeraldas, y de ahí hacia Marí. Son los marítimos, pero los corredores terrestres, ellos quieren sustentarlos, mantenerlos. Así es. Desde Carchi, por Inbabura, por la zona de Palma Real, hay otros corredores. Claro, exactamente, Gonzalo. O sea, el problema, a ver, el problema está bastante mapeado en Colombia. Exactamente. Pero no en el Ecuador. Sí. Esa es nuestra mayor dificultad. Han pasado décadas, y, sin embargo, no tenemos una idea real, completa, de la dimensión del problema del narcotráfico en Ecuador. O sea, las fuerzas de seguridad colombianas, por un conflicto que ha durado cinco décadas, y que ahora estamos viviendo una extensión del conflicto colombiano. No ha terminado el conflicto colombiano, porque no olvidemos que el ELN sigue activo, sigue en poder de territorios en el norte y en algunas otras zonas de Colombia. Pero, básicamente, lo que nosotros hemos visto es que este problema que tiene varias dimensiones, que no solamente tiene que ver con un pie de fuerza o hombres que están operando los armados, digamos, los grupos, estos que básicamente dan protección y que aparecen en las fotos, sino que hablamos de toda una estructura que está detrás de estos grupos. Milicianos, claro. Los milicianos. Por cada uno de estos guerrilleros combatientes, hay tres milicianos. Así es. O sea, hablamos de redes de miles de personas que están articuladas a esta problemática. O sea, cuando dimensionamos solamente el problema en los que están operando y que están armados, ahí creo que estamos cometiendo un error, porque este problema, como mencionábamos anteriormente, como analizábamos, las redes no tenemos dimensionadas adecuadamente hasta dónde llegan y hasta dónde han perforado las instituciones. Por ejemplo, en el caso del que usted comentaba, Gonzalo, o sea, militares y policías dan seguridad a los carteles de la droga en el Ecuador. Ese es un dato de las mismas fuerzas militares y policiales y que ha sido también en varios casos judicializado. Entonces, estos operativos que se realizan actualmente en Esmeraldas están pasando por alto toda una dinámica que es mucho más compleja, es mucho más complicada y tiene que ver precisamente con eso. O sea, cómo el ejército ahora lleva tanquetas, lleva antimisiles, o sea, todas estas cosas que suenan espectaculares y que son muy buenas para las fotografías, pero que en realidad en este tipo de... O sea, no estamos en una guerra, Gonzalo. Eso es lo que hay que tener claro. No estamos en una guerra. Es un tema contra el crimen organizado en el cual tiene que haber una estrategia. Yo creo que estamos en manos de inexpertos en el manejo del... No tenemos otra cosa que atribuir. A ver, doctor... Yo nada más decía, iba a añadir que no es una guerra convencional. Convencional, así es. Es otro tipo de guerra diferente. Lo que pasa es que, si les parece, a mí me gustaría añadir tres ideas que pueden aclarar para no hablar solo de disidentes. Los expertos están hablando de tres grupos, en realidad. Unos disidentes que estarían quizá más vinculados todavía al tema ideológico. Uno ve las comunicaciones últimas de Guacho y dice, bueno, aquí hay todavía un discurso de corte marxista atrás de lo que está diciendo. Aunque eso, lógicamente, no nos debe engañar. Hay otros grupos más cercanos al crimen, que son, digo, grupos de ex... Miembros de las FARC vinculados con crimen común, ¿no? De cierta manera. Y luego tenemos lo que habías dicho tú, los disidentes, ¿no? Justamente, claro, los milicianos. Las FARC ocultas. Pero es que atrás de todo esto no se puede desligar del, digamos, del mercado o del negocio del narcotráfico, ¿no? Es decir, desde los años 80 las FARC están en el negocio del narcotráfico, conocen cómo funciona el negocio, tienen experiencia militar, conocen la zona. El otro día el presidente Pastrana dijo que el 80% de la cocaína del mundo se produce en el Putumayo y en Nariño. No sé si sea exacta la cifra, pero eso ya nos debe ayudar a encender las alertas de qué es lo que tenemos realmente, cuál es el tamaño del problema que nosotros tenemos en la frontera norte. Y coincido contigo, no estamos preparados. Y eso se puede ver, digamos, desde aspectos como la comunicación hasta la misma forma que se ha enfrentado todo esto, ¿no? Entonces, yo creo, nuevamente insisto en que desde el punto de vista ideológico, la expulsión de la base de Manta también tiene que ver con esto, lógicamente, sin querer simplificar las cosas, porque nos proveían de cierta tecnología que hoy no tenemos, ¿no? Y de ciertas estrategias que hoy no las tenemos. Bueno, vamos a tener que regresar a la mirada nuevamente y buscar el asesoramiento de países como Estados Unidos y Colombia. Por lo tanto, esto significa que el gobierno nacional va a tener que dejar de lado su ideología. Es decir, el foro de Sao Paulo tenía entre los miembros participantes y asistentes a miembros de las FARC. ¿Cómo podemos contraponernos si el gobierno nacional es parte del mismo proyecto político? Entonces, es el momento de mirar hacia la seguridad del país. Es momento de dejar la ideología que nos ha llevado a todos estos efectos que nosotros tenemos hoy, porque esos son efectos del socialismo y de la planificación central. Subordinar todas las instituciones al proyecto político del socialismo del siglo XXI. Bueno, ahí tienen los efectos. La justicia, la corrupción, la debilidad en ciertos aspectos del Ejército Nacional. No digo, aquí hay, concuerdo Gonzalo con lo que has dicho, el Ejército con los recursos limitados que ha tenido y con los golpes que ha tenido de parte del Poder Ejecutivo. Los golpes de desmantelamiento global que ha tenido que asimilar. Que a través del canal de comunicación con alias Wacho nos ha llegado información el día de ayer en horas de la noche sobre un nuevo secuestro de dos ciudadanos. Por este canal de comunicación llegó un video de una pareja, de las cuales se desconoce sus nombres y nacionalidad. Es importante destacar que es la primera vez que alias Wacho nos envía una prueba de vida directamente a nosotros por el canal de comunicación, no como en ocasiones anteriores que lo hacía a través de medios de comunicación colombianos. En este video, los narcotraficantes solicitan por intermedio de los secuestrados que se cumplan sus exigencias. Nos piden liberar a estos delincuentes. Así es. Estos son nuestros enemigos, estos son los cobardes, sanguinarios y agresivos que lo único que buscan es robarnos la paz y la tranquilidad en nuestra nación. Nosotros, dice la pareja de secuestrados, no tenemos nada que hacer en esta guerra. Tenemos hijos. Que tengan la bondad, les piden a los actores de gobierno ecuatoriano, tengan la bondad de dar lo que piden los secuestradores, porque de lo contrario algo va a ocurrir con nuestras vidas y nosotros tenemos responsabilidades que cumplir. Es una pareja de jóvenes, senador Cepeda, hombre y mujer, esposo y esposa. Quiero entender que seguramente estaban en la espesa selva. No sabemos de dónde o en la población de Mataje, sus alrededores. No sabemos todavía, no tiene el gobierno una presunción de dónde fueron. Me parece que estamos empezando a dirigirnos a un camino sin retorno. Sí, creemos que la única forma de enfrentar lo que está sucediendo es la violencia y una violencia que no tenga límites y no tenga al menos el respeto de ciertas reglas básicas en cualquier conflicto armado, en cualquier conflicto que se usa la fuerza, tiene que respetarse. Tenemos ejemplos tan dramáticos en la historia reciente y en nuestra cercanía de que nos dicen que no debemos caer en el uso de la fuerza exclusivamente porque esta violencia incrementa la violencia del otro lado y se vuelve imparable. Tenemos el ejemplo de México. El narcotráfico tiene grandes cantidades de dinero a su disposición, puede movilizar grandes cantidades de recursos, Colombia, donde se ha dicho y hace un momento en la entrevista quedó claro que la violencia no era una respuesta, si seguía con el tema de violencia y la guerra, esto era, había una situación de equilibrio estratégico que no iba a terminar nunca con un triunfo del Estado colombiano. Entonces la idea es, ante un problema complejo, respuestas complejas. Primero hay cuestiones políticas, segundo hay cuestiones económicas, tercero hay cuestiones de fuerza, pero eso implica un equilibrio entre las cosas. El narcotráfico es un delito complejo, transnacional, se requiere enfrentar también desde la cooperación internacional y de manera compleja el problema. La idea de un grupo armado. Yo creo que aquí hay una calificación necesaria que hacer. Si el grupo de guachos es considerado simplemente un grupo delincuencial cualquiera, los instrumentos para enfrentarlos son los instrumentos de la seguridad ciudadana. Es decir, policía, uso progresivo de la fuerza, operaciones policiales. Si, como sucede con Colombia, al grupo de guachos se le considera una fuerza insurgente, una fuerza en conflicto. Ah, además irracional, por lo que estamos viendo. Claro, el nombre, lo que pasa es que aquí viene, solamente termino la idea y le contesto lo de la irracionalidad. Si se le considera este grupo un grupo organizado, con un mando y por lo tanto tiene una característica de una parte beligerante, se puede utilizar los instrumentos de una guerra, de un conflicto armado, es decir, se puede utilizar el ejército, se puede utilizar armas de fuego y el uso de la violencia tiene características distintas. Lo que pasa es que estamos enfrentados a esta idea, a este discurso, a este discurso que utiliza ciertos fines que parecerían legítimos como la lucha social, la revolución, la inclusión de los pueblos, la lucha contra el imperialismo, para una fuerza, para una violencia que finalmente empieza a perder sentido. Lo que pasó con los colegas del comercio es la expresión más brutal de esto. Tres personas que no tienen absolutamente nada que ver en el conflicto, que no tienen ninguna relación, que no son ninguna amenaza para el grupo, secuestrados primero, después mantenidos en cautiverio de manera muy inhumana, con cadenas amarrados de árboles, una cosa tremenda tremenda desde la perspectiva del manejo humano de algo. Y finalmente ejecutados, ejecutados de manera absolutamente brutal, sin sentido, demuestra que esta persona está dispuesta, o este grupo de personas está dispuesta a cualquier cosa para protegerse y mantener la posición que tienen ahí. En la nueva revelación sobre el secuestro de las dos personas de la pareja de ecuatorianos, da cuenta de que lo que quieren es tener ventajas estratégicas a través de utilizar como escudos humanos a personas inocentes. Entonces, en ese nivel se requiere la respuesta, una respuesta militar, pero nunca una respuesta militar que vulnera los derechos de las personas, porque estamos cayendo al mismo nivel de lo que estamos enfrentando, a la irracionalidad, a la maldad, al irrespeto a las reglas. Entonces, yo creo que en este momento estamos en una situación no de vuelta atrás, no hay forma de regresar. Vino a quedarse el fenómeno. Podemos inclusive ganar, pero ganarles siempre y cuando haya esa cuestión de la complejidad. El fenómeno vino a quedarse lamentablemente. Sí, lo que nos dice es que tienen suficiente fuerza como para seguir haciendo lo que están haciendo. Pero primera cuestión sería una idea de acción conjunta, ¿no es cierto? No podemos hacer nada solamente nosotros, tenemos que cooperar con Colombia. Colombia tiene una historia sobre esto que se equivocó en el uso exclusivo de la fuerza. Nosotros, desde nuestro lado, podemos enviar un mensaje de una forma distinta de enfocar el problema donde combine la presencia social en la frontera ecuatoriana o colombiana, donde se trabaja en las condiciones de pobreza, en superar las condiciones de pobreza que hacen tanto de cultivo. Porque las personas tienen que sobrevivir también en una zona excluida, sin recursos, donde la pobreza es la condición general de la población. Esta posibilidad de acceder a recursos producto del narcotráfico o del auxilio logístico a estas fuerzas es una forma de vida. O sea, hay que hacer una presencia también desde la perspectiva de la educación, desde la perspectiva de acceso a recursos, y lo armado es otra condición. Después viene otro nivel, que es el tema de cortar los flujos de recursos, porque una de las posibilidades más importantes que se está viendo es que esto no es un problema Colombia-Ecuador, es un problema regional. Mucha gente dice que tienen una relación directa con los carteles mexicanos, carteles tan violentos. Entonces, esta es una mirada mucho más compleja que solamente pesar a la fuerza. La pobreza extrema sobrevive lamentablemente como realidad. Entonces, ¿los sectores rurales tuvieron en qué ampararse para sobrevivir, Osvaldo? Bueno, un comentario nada más. Ojo, yo no estoy haciendo apología al uso de la fuerza sin atenerse a los derechos humanos. Nada más estoy relatando lo que ha sucedido. Y es importante que, digamos, aclarar lo que yo he querido decir es que no es que a los militares se les puede permitir todo, obviamente no. Pero también en el juicio de la historia hay que entender el contexto en donde esto sucedía. Y esto, en muchos casos, no ha sucedido en Latinoamérica. Y han llegado gobiernos, evidentemente, de izquierda que han usado el sistema judicial para perseguir a los militares que estuvieron en la época en donde hubo esta serie de denuncias de abuso de los derechos humanos. Esto es un tema que planteo nada más como necesidad. Es decir, vamos a tener que abrir un poco más la mirada y no cerrarnos a que también había un contexto donde podía producirse esto. Ahora no es el momento, pero hay muchos ejemplos donde podría demostrarse este uso de la justicia para perseguir a militares sin dar la oportunidad de una legítima defensa y de entender el momento que estaba viviendo. Sin hacer apología de los derechos humanos. Nada más una aclaración en cuanto a lo que ha comentado ahora Gonzalo. A ver, el diagnóstico creo que coincidimos todos. Nuestros países tienen un diagnóstico. Hemos abandonado zonas inmensas a la marginalidad. Coincidimos pensadores de izquierda o pensadores de derecha. Coincidimos en que ese es el diagnóstico. El problema es cómo solucionamos eso. Desde el socialismo del siglo XXI, la solución llega por asumir una posición de distribuidor de la riqueza. Es el Estado, el gobierno central el que distribuye la riqueza. Entonces, para eso tengo que, en cierta manera, adueñarme de las instituciones del Estado para tener un control. Y del dinero, además. Bueno, esto es lo que hemos tenido estos 10 años. Digamos, una subordinación de todo el aparato estatal al proyecto político de Alianza País. Pero todo. Hay unas instituciones que quedaron libres. Entre esos hemos mencionado ya aquí el ejército. ¿Cuál es la solución que se podría plantear desde, digamos, y a los pensadores de derecha? Crear igualdad ante la ley. Y buscar esa igualdad ante la ley produce quizás efectos de mejor calidad en cuanto a esto que podemos llamar a la distribución. ¿Por qué? Porque permite oportunidades para todos. Bueno, ese no es el caso de Ecuador. Tienes un país de privilegios para grupos políticos, económicos, pero es que esta es la historia de Ecuador de toda la vida. Entonces, hoy mismo puedes ver que lo que podríamos etiquetar de neomercantilismo vive en el Ecuador. Entonces, sí, que creas una exclusión como la que tenemos hoy. Zonas de frontera durante, no en la última década, muchas décadas que han sido descuidadas y solo se observan cuando pasa esto. Entonces, digamos, suceden estos hechos de violencia, se toman en cuenta, se mandan emisiones, se crean comisiones, se crean presupuestos. Nos inculpamos entre todos. Pero otra vez es la misma solución de usar el Estado para querer solucionar el problema de pobreza. Entonces, creo que nuevamente viene por, primero, institucionalizar el país y dejar de lado estas ideas de que el Estado es el que va a solucionar el problema de pobreza. Arturo. Sí, básicamente coincido en que la respuesta debe ser institucional y debe ser con, o sea, perseguir a la delincuencia y aplicarle el debido proceso. O sea, tenemos un sistema democrático que garantiza a los ciudadanos, sea cualquiera su actitud, tenemos las leyes y nosotros estamos para hacer cumplir las leyes y apoyar eso. Y del lado de la prensa, Gonzalo, yo sí quiero insistir en una campaña que se lleva a cabo a nivel regional, que es No Callarán a la Prensa. En esto estamos involucrados periodistas de varios países que estamos impulsando esta iniciativa para no ceder a esta señal de miedo que estos grupos criminales quieren dar a la sociedad y como blancos han utilizado a la prensa. No van a callar a la prensa. La prensa tiene un compromiso en este tema. Sabemos el dolor que están pasando las familias, los amigos, todos los colegas que hemos vivido este momento tan difícil, pero tenemos que sobreponernos y dar una señal contundente. Esto no puede silenciar a la prensa. Ahora tenemos que seguir informando de este fenómeno para exactamente dimensionarlo y que toda la sociedad esté consciente de la importancia de enfrentarlo ahora sí de una manera oportuna y eficaz.